Suma y resta de enteros Yo lo siento mucho, pero la regla esta a mi no me gusta A mi me gusta la escalerita Así que veis escribiendo, dibujando una escalerita Pon aquí el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Menos 1, menos 2, menos 3 Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 Entonces, si tengo que sumar dos números 5 más 3 Esto es más 5, subo 5 Y luego subo 3 No hay que ser muy listo para saber que es 8 Ahora, 5 menos 3 Tengo un número positivo y uno negativo El positivo es que subo, subo 5 Y el negativo es que bajo, bajo 3 1, 2 y 3 5 menos 3 es 2 Pero, ¿cuánto es 3 menos 5? Dímelo Menos 2 ¿Por qué? Porque subo 3 y bajo 5 Y bajo 5 1, 2, 3 Ya me he metido los negativos 4 y 5 Esto da menos 2 Y menos 5 menos 3 Pues sería Baja 5 Y luego baja 3 Y luego baja 3 Menos 8 Bueno Bueno ¡Ya me he metido los negativos! ¡Ya me he metido los negativos! ¡Sí!